Los 7 trabajos más solicitados para 2019 en Cloud Computing De acuerdo a lo que podemos ver en los principales portales de empleo como Indeed, se proyecta que para el 2019 y hacia el 2021 sigan creciendo la cantidad de posiciones requeridas en Cloud Computing o la nube. El número de candidatos calificados sigue siendo insuficiente para la cifra de más de 100.000 posiciones abiertas a finales del 2018 y la tendencia tiene perspectiva de crecer exponencialmente hacia el 2021. ¿Cuáles son los puestos más buscados y las tecnologías relacionadas con esta demanda de empleo creciente? Veámoslo en instantes en Yo No Sé Tampoco, los 7 trabajos más solicitados para 2019 en Cloud Computing. Hoy, la cloud. ¿Qué es la cloud? Por ejemplo, ¿qué es la cloud en el cielo? No, no, no. Perdón, otro día hablaremos sobre esto. A nivel personal y como empresas, estamos acostumbrados a aplicaciones cada vez más simples y cada vez más interconectadas con otras personas y otros sistemas, y además disponibles en una amplia diversidad de dispositivos. Cloud Computing es clave para haber logrado esto. Trabajar con Cloud Computing implica trabajar con recursos que se contratan como servicios. Esos servicios abarcan cosas tan diversas como cualquier tipo de aplicaciones, entornos de trabajo, sistemas operativos, servidores, capacidad de disco o memoria, backups, o hasta la capacidad de usar y probar las más variadas versiones de celulares disponibles. Conceptualmente, algunos los categorizan en servicios de software, infraestructura o plataforma. Software as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a Service. Los servicios de Cloud Computing generalmente son provistos apenas los contratás, si cargaste bien los datos de la tarjeta, generalmente vía internet y con mínimo esfuerzo de administración. Una palabra muy relacionada con Cloud Computing es elasticidad, dado que se pueden escalar, es decir, cambiar su tamaño o capacidad en minutos o segundos. Otras frases relacionadas son Self Service y On Demand. Lo que en el día a día se traduce como minimizar la carga administrativa que antes se requería al pedir nuevos recursos de IT o cambiarlos. Como consecuencia de esta facilidad y flexibilidad, surge naturalmente la ventaja del Pay Per Use, pago solo por lo que uso. Entonces se nos facturan solo los servicios que consumimos, de manera que podemos tener una configuración de equipos y capacidad de red para nuestro negocio para todo el año, y solicitar aumentarlo solo durante días festivos o de promociones en los que esperamos más ventas. Y si bien en un principio del Cloud Computing de la frase Better, Faster, Cheaper, mejor, más rápido, más barato, parecía que se ponía a foco principalmente en Faster y Cheaper, ahora en muchos aspectos también cubre el Better, es decir, la calidad de los servicios va a estar garantizada por el propio contrato, en vez de depender, como cuando lo hacíamos localmente, de procesos internos de nuestra empresa o de tener un empleado de Smart en los puestos críticos. Además de que los proveedores tratan de ofrecer más calidad para intentar seducirnos frente a la competencia. Otra palabra en Cloud Computing que contribuye mucho a lograr todas estas otras características es virtualización, que básicamente significa hacer disponible para su uso, mediante la simulación o la emulación, un componente sin tenerlo en la realidad. Ese componente puede ser una versión específica de un sistema operativo de un servidor, una aplicación que fue creada para ser usada en otro entorno, un entorno completo de seguridad o cualquier otro elemento. Pero ahora que ya nos acostumbramos a esto, o al menos vemos a muchos otros beneficiándose de estos recursos, es lógico que siga creciendo la demanda de empleos relacionados con Cloud Computing por cuarto año consecutivo en el 2019, y que continúe esa tendencia hacia el 2021. ¿Cuáles son estos puestos y cuáles son las tecnologías involucradas? Vamos a enumerarlos. Recordá que en la descripción y en el primer comment te dejo los links a las tecnologías y conceptos que se mencionan en este episodio. No, el de la derecha, ese es el botón de suscribirse. Sí, pero si no lo hiciste, te puedes suscribir. Vamos a los empleos más requeridos relacionados con Cloud Computing. Si bien estos son los más requeridos, vamos a ir de menor a mayor demanda. Puesto número 7, System Engineer y System Administrator. Cuando empezó la tendencia de usar la nube, tal vez fueron los que más amenazados creían ver sus empleos, con la perspectiva de ya no tener un centro de cómputo local, o al menos de reducirlo. Pero no, su demanda sigue siendo importante y tiene un lugar esencial. El conocimiento de redes, sistemas operativos, seguridad, equipos, capacidad, comunicaciones, y tantos otros recursos, más que de crecer, están entre los más requeridos. Simplemente tienen que incorporar este nuevo dominio de conocimiento y los recursos provistos en la nube como un componente más, con el know-how asociado. Las tecnologías relacionadas van desde sistemas operativos como Linux, Windows, hasta una gran diversidad de tecnologías asociadas a esquemas de seguridad, equipos, networking, comunicaciones, hardware y mucho más. Puesto número 6, Cloud Engineer o Ingeniero de la Nube. Los proveedores de servicios de Cloud Computing brindan cada vez más diversidad de servicios, cada uno con sus particularidades, sus formas de configuración, de contratación, sus alternativas de modificación. Si bien los proveedores como estrategia de marketing tratan de que sea más fácil trabajar con ellos, a veces la gran diversidad de servicios que ofrecen y condiciones y variaciones de precios para contratarlos hacen que sea valorado tener disponible a alguien con experiencia específica en Cloud. Muchas empresas deciden tener un Cloud Engineer para determinar qué conjunto de servicios aporte el mejor valor a su solución específica con el costo más adecuado, así como tener conocimiento previo de cómo se comportan los servicios en situaciones reales. Cada vez es de más valor trabajar con personas que tengan experiencia previa con alguno o varios de estos proveedores. Los Cloud Engineer tendrán conocimientos específicos de los productos que ofrecen proveedores tales como Amazon con AWS o Microsoft con sus productos Azure. Pero está teniendo una intención de crecimiento muy importante Google Cloud y también es común para ofrecer opciones más económicas DigitalOcean. Puesto número 5. Data Engineer y Data Scientist. Al entendimiento de los datos, ya sea en bases SQL o cubos de data warehouse, hoy se añaden las características particulares de la forma en que se brindan estos recursos en la nube. Y no solo esto, el Big Data nos presenta otros paradigmas que incluyen soluciones relacionadas con datos distribuidos, heterogéneos, en enormes cantidades que deben procesarse en tiempo real. Y a esto le debemos agregar algunas soluciones que requieren una organización de datos no estructurado como el SQL. Algunas de las tecnologías asociadas a estos puestos son SQL, Hadoop, Spark, Kafka, Cassandra y MongoDB. Puesto número 4. Devop Engineer o Development Operations Engineer. Cloud Computing hizo que nos acostumbráramos a tiempos impensados hace unos años para la instalación de un servidor, la incorporación de nuevos equipos o el acceso a rutinas de cálculo que teníamos que consumir. Y el hecho de que las empresas conozcan y se hayan acostumbrado a esa velocidad de cambio hace que también deseen que las aplicaciones que ellas mismas generan lleguen al público casi al instante en que los desarrolladores están escribiendo la última línea de código. Y esa aplicación no solo debe entregarse en forma inmediata, sino sin errores. Y en caso de que se detecten errores, tiene que ser muy fácil y más inmediato aún volver atrás ese cambio. Todo esto no sería posible sin los DevOps, que generan, definen y configuran entornos virtuales que logran que sea cada vez más chica la brecha entre el desarrollo y la operación, y hasta que el modo de trabajo se unifique. Para esto, se requiere que se le provea a los desarrolladores, equipos de testing y clientes entornos que se puedan replicar de una manera muy económica. El DevOps Engineer y sus conocimientos de virtualización y generación de entornos es clave para lograr esto, siendo las tecnologías asociadas a este rol, para mencionar algunas, VMware y Docker principalmente, pero también importantes como herramientas relacionadas, Ansible, Chef y Puppet. Puesto número 3 Software Architect o Arquitecto de Software Hay diversas definiciones, dependiendo de cada empresa. En algunos casos, ven en el arquitecto a aquel que toma decisiones críticas que afectan la estructura del producto que se está generando, que analiza los riesgos y selecciona las tecnologías más adecuadas para que el producto sea viable. Se espera que tome estas decisiones siempre teniendo criterios verificables y medibles. Dado que puede haber muchas formas de generar una solución con una funcionalidad específica, el arquitecto está atento a dar prioridad a los aspectos no funcionales que son críticos para el éxito del proyecto, como pudieran ser usabilidad, performance, seguridad, disponibilidad y otros. Así como el arquitecto que lleva adelante el plan para construir una casa puede comunicarse eficazmente con el plomero, el gasista, el albañil, el cliente y lograr un producto final que tenga una integridad conceptual, el software architect tiene que poder ayudar a unificar la comunicación de los diversos roles y alertar sobre riesgos de manera temprana. En cuanto a las tecnologías tiene que tener principalmente sentido común y tener buen criterio para captar el conocimiento de los expertos en cada materia y facilitar la comunicación entre ellos. Puesto número 2. Software developer. Sí, es desarrollador pero también es arquero de fútbol. Es el que implementa el software, pero además de lo que tradicionalmente hacía incorporará en su experiencia trabajar con las herramientas que provee el cloud computing, a veces trabajando directamente en un entorno remoto o en entornos virtuales, así como combinar su trabajo con el de otros desarrolladores tanto mediante el control de versiones, prácticas de testing o la integración continua. En estos casos puede que mucha de la relación que antes tenía con los system engineer ahora vayan dando más lugar en lo cotidiano a una relación con los devops engineer. Por eso deberá incorporar algunos conocimientos de soluciones de virtualización. En cuanto a la demanda de desarrolladores lo que más se requiere para trabajos relacionados con cloud computing es java y le sigue punto net. Tado que las aplicaciones comúnmente se dividen en componentes con los que interactúa el usuario y componentes puramente de cálculo o de comunicación con otros sistemas de acuerdo a esa división los más solicitados son Full Stack Developer con conocimientos generales tanto de Frontend como de Backend seguidos por Frontend Developer y luego Backend Developer. Además de las más buscadas hay otras tecnologías que aparecen frecuentemente en las ofertas como Python, Scala y para entornos de procesamiento distribuido aquellas relacionadas con Big Data como Hadoop, MapReduce, Kafka, Spark y Cassandra. Puesto número 1. Software Engineer. Como en el caso del arquitecto cada empresa tiene su propia definición. Básicamente es aquel que hace que las cosas sucedan, que el proyecto llegue al destino esperado. Nuevamente en este rol tendrá que incorporar los conocimientos de los servicios disponibles en Cloud Computing para proponer alternativas adecuadas para cada proyecto. El Software Engineer tiene el enfoque funcional que para el arquitecto no es lo principal. Por eso puede estar más atento a los requerimientos funcionales del usuario así como llevar a cabo el proyecto con los desarrolladores en la estructura que el arquitecto definió. Y puede tener funciones tan diversas como análisis de requerimientos, escribir software o programas, definir criterios de evaluación y aceptación, modificar programas, aplicaciones existentes para integrarlas con otras, hacer que el proceso de creación de una aplicación avance, investigar nuevas tecnologías, estimaciones y otras. A todas las tecnologías mencionadas y para todos los roles cabe destacar también las metodologías y frameworks de trabajo Agile que tienen que ver con generar entregables incrementales de forma de proveer un avance visible y continuo del proyecto desde el punto de vista de todos, inclusive del cliente. El implementar metodologías Agile tiene el objetivo de evitar que ocurra lo que era común en el desarrollo de software. Cuando se llegaba a tener completado el 90%, todo el equipo y el cliente se enteraban de que faltaba por hacer otro 90% más. Chequea en la descripción y el primer comentario las referencias a esta información. Si querés confirmarla, entra a cualquier portal de empleo y busca Cloud Computing con los roles que más te interesan. Si querés consejos de cómo conseguir trabajo online, mirá la playlist de Cómo ganar dinero en Internet con Upwork. Y deje en los comentarios, ¿cuál de estos trabajos son los que más te interesan? Y no te pierdas los próximos episodios de Yo no sé tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!